Hola amigos de CompuRespuestas, en el día de hoy les voy a enseñar cómo borrar el historial de nuestro navegador de Windows 10 Edge de una forma fácil, rápida y muy práctica Bueno, comencemos Lo primero que tenemos que abrir es nuestro Edge, nuestro navegador de Internet, le damos un clic Una vez abre nuestro navegador de Internet Edge, vamos a la opción superior donde muestran tres puntos horizontales y le damos clic ahí Posteriormente vamos al final de esta ventana lateral donde dice configuración y le damos clic en configuración Ahora, vamos en la parte inferior de esta ventana lateral también, vamos y vamos a ir a la opción que dice borrar datos de exploración Y vamos a la opción que dice elegir lo que se desea borrar y le damos clic ahí Ahora vamos a seleccionar todas estas ventanas para eliminar contraseñas que haya guardado, licencias, datos, cookies, todo lo que tenga en el historial Muchas personas hacen eso como sistema de seguridad para que las otras personas que utilizan también este computador no sepa que fue lo que estuvo navegando Listo, y vamos a la opción que dice borrar, le damos clic Este proceso toma un par de segundos Y como podemos observar acá abajo se dice se borró todo Bueno, y cerramos el navegador Ahora vamos a comprobar si nuestro Internet o nuestro navegador de Internet Edge borró el historial Para eso entonces vamos a darle clic en Microsoft Edge Luego vamos a ir a esta estrella superior Le damos un clic ahí Y como podemos observar no hay ningún tipo de historial antiguo Como lo borramos Listo Bueno amigotas, como por respuesta Es un video muy corto pero muy práctico Espero les haya gustado y les haya sido de muchísima utilidad Si te gustó el video darnos un like Si quieres dejarnos un comentario O solicitarnos un video nuevo Por favor déjala en la sección de abajo Y no olvides suscribirte a nuestro canal Hasta una próxima oportunidad